Jesús estuvo encerrado todo el año en un armario Hoy lo sacaron a causa de llegar la Navidad Le pasaron el plumero, lo lavaron y peinaron y le rodearon el cuerpo con papeles de colores Lo pusieron en el árbol con estrellas y velitas Entre guirnaldas y nieve hecha con fibra de vidrio Ahora que la familia se distrae con el alcohol Jesús se baja del árbol y escapa por la ventana Corre, corre Jesús, que no te alcance la gente No vaya que te suceda lo que ya te sucede Corre, corre Jesús, que no te alcance la gente No vaya que te suceda lo que ya te sucedió Jesús escapa del templo donde el cura lo encadena y del vendedor de biblias que le ofrecen doce cuotas De la tía Valentina De Borocotó y de Canela que lo tienen podrido con los consejos Jesús escapa de los niños cantores que por la calle Florida desafinan villancicos Corre, corre Jesús, que no te alcance la gente No vaya que te suceda lo que ya te sucedió Corre, corre Jesús, que no te alcance la gente No vaya que te suceda lo que ya te sucedió Jesús escapa de las señoras que solo le piden De los señores que lo recuerdan solamente en la iglesia De la tristeza del peón y el aburrimiento del patrón De la televisión que lo anuncia a las dos en punto De la radio que lo grita cuenta de la Coca-Cola De los bomberos voluntarios de Villa Leonora Que lo pasean en la autobomba para publicitar la rifa del año nuevo Del truco llero relojero que lo ilumina casi tanto como la municipalidad de Morón De los profetas que en los salones le calman la conciencia a los ladrones De los llorones que lo crucifican cada año Jesús escapa por la carretera en busca de una nueva María Para refugiarse en su seno y salvarse de esta sociedad Mediocre Corre, corre Jesús, que no te alcance la gente No vaya que te suceda lo que ya te sucedió Corre, corre Jesús, que no te alcance la gente No vaya que te suceda lo que ya te sucedió